Bueno, las pokegafas, mira los hibis ahí, me gustan esas gafitas, el color se ve gufiado. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, yo soy Framer88 y estamos en San Juan nuevamente, nada especial el día de hoy, solamente un domingo aquí a ver qué es lo que sale, y vamos a ir primero hacia el área de el castillo de San Felipe, no, San Felipe del Morro, San Cristóbal, que está en esa dirección, porque era un nido de chocol, el Dagmar no tiene chocol, y vamos a ver si de casualidad todavía sigue siendo un nido de chocol, para que ella pueda coger alguno, si no es un nido de chocol, pues ni modo, no se va a poder hacer nada, así que, nada, vamos por ahí a ver si conseguimos uno, y si no, pues lo normal, ¿verdad? Seguir caminando por ahí a ver qué es lo que sale. Bueno, media vuelta y de regreso por donde vinimos, porque no sale nada allá arriba, se supone que es allá, que es el castillo de San Cristóbal, pero no sale nada en el nearby, eso significa, asumo yo, que es que no están saliendo chocos ahí, so, vamos a coger este Córsola, que salió por aquí, en verdad Córsola yo no sé por qué lo cojo, lo cojo simplemente porque está bufiado la fórmula, la fórmula, la Córsola, está bufiado la forma del Pokémon, y es regional, pero en verdad, aparte de eso, pues, por más nada, y vamos a seguir la ruta de siempre, ¿verdad? Valle Urbana, toda la Bahía, Paso de la Princesa, y después para el Tótem. ¿Qué tú crees que me va a salir? No sé, vamos a ver. ¡Guau! Superbuena. Y ahí está el Córsola, 628. Bueno, Charly TV dice que esto es una excusa de un Pokémon, pero en verdad, para mí ese Pokémon se ve gufiado, aunque maybe no haga nada, tiene CPs altos, y no es tan común, pero, vamos a cogerlo como quiera. Está bonito el día, hace frío. ¿Tiene frío? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, estamos un poquito más cerca de ese Tairanitar, estamos a ley de 7 u 8 Candis, y tengo una queja que quiero hacer sobre, no sé si es sobre el municipio de San Juan o sobre los guardias que están aquí, que por lo menos el que ha estado en esta área de aquí, que es en el área de la rumba, está un poquito apestado, no sé si tuvo un mal día, ha tenido un mal día, pero como que está, está medio amargadito trabajando, y yo entiendo que, se supone que en este gasevito de acá, se lo voy a enseñar ahora, en este gasevito de acá se supone que no se trepe la gente, y en muritos como ese, en muritos como ese se supone que tampoco, o sea, según ellos se supone que la gente no se, no se esté sentando ahí porque se pueden caer, y qué sé yo, ¿verdad? Pero el tipo está medio amargado, y hay una queja que yo tengo, que la otra vez la estaba hablando, creo que era con Sospe y con Charly TV, que a ellos les preocupa la seguridad de la gente que se siente en los muritos y que no se puedan caer, pero a ellos les preocupa esa seguridad solamente por el día, porque por la noche esos guardias no están jodiendo, por la noche no hay nadie, por la noche cualquier persona se puede sentar ahí y nadie les dice nada, no hay un guardia protegiendo por la noche, por el día sí, por la noche parece que hay una ley que protege a San Juan en contra de que si alguien se cae, pero por el día no pueden permitir que nadie se siente. Yo quisiera un día sentarme en uno de esos muritos y decirle al guardia, no me quiero bajar, no hay una ley que diga que yo no me puedo sentar en el murito y yo quiero que tú me toques y trates de bajarme a ver qué es lo que va a pasar, porque de verdad eso es algo que me parece estúpido, o sea, yo entiendo que estén trabajando con otras cosas para la seguridad, pero alguien en un murito, yo entiendo que si veo a alguien corriendo en el murito o jugando encima del murito, pues le digan algo, pero un adulto sentado encima de un murito, o sea, la gente se puede caer caminando y no le van a prohibir a la gente caminar, me parece algo estúpido de verdad, pónganse a trabajar en cosas que de verdad valen la pena, no prohibirle a la gente que se sienta en un murito o en una rampita de ahí. Bueno, se acabó la queja, seguimos. Espéralo ahí, espéralo ahí. Espéralo ahí cómo regaña a la gente. Regañando a medio mundo porque están sentados jugando, qué sé yo, deja a los niños jugar. Bueno, un par de cosas ahora mismo por aquí. Uh, casi me caigo. Espérate. A ese fanpi, vamos a tirar. Y eso fue del momento. Y ya mismo, no estoy seguro si vaya a pasar, pero se supone que si ya mismo va a pasar algo, que quiero grabarlo. Uh, se fue el fanpi. Me cago en la Wobbuffet. Hay un Wobbuffet, hay un Gligar. Salieron un montón de cosas aquí. El Wobbuffet está bien tecato, pero vamos a cogerlo como quiera. Se supone que vaya a pasar algo, como les estaba diciendo. Cogí el Wobbuffet. ¿Cogíte el fanpi? Salieron tres Pokémones que son súper raros aquí ahora mismo. Y vamos a coger el Gligar. Vamos a seguir caminando. No hay nada ahora mismo interesante. Vamos a seguir caminando hasta la Fuente del Paseo de la Princesa, que vamos a ver si ahí es el momento. Esto es súper raro que salga. Me acabo de salir del incienso. Vamos con una ultra. Y vamos con esto. ¿De cuánto es? De 1.300 o algo. ¡Fuck! Ahora está mejor, ahora sí. Hay Pokémones que es más fácil cogerlos con dos manos que con una porque están en el carajo, literalmente. So, thank you. Y ustedes están viendo como poquito a poquito se han ido encendiendo todos esos lures y eso es gracias a Black Poker PR. Un saludo para él. Él me dijo, él es una de las personas que casi siempre cuando encienden San Juan lo encienden completo. Y me dijo hace unos cuantos días atrás en uno de mis videos, avísame cuando vayas para San Juan para encenderte un montón de lures de San Juan. Así que le avisé. Como tal, a mí nunca me ha agradado la idea de yo hackear, pero si alguien hackea y me encienden los lures, pues eso no me va a molestar. So, me dijo, te voy a encender todo desde el paseo de la princesa hasta el totem. So, ya ustedes pueden ver todo eso por ahí encendido. Vamos a caminar por allá que parejas que están encendidos no están acá, donde yo estoy ahora mismo. A ver si sale algo bueno, algo bien bueno de alguno de esos lures, voy a estar sumamente agradecido. Que me salga un Tyranitar o algo así. Bueno, han salido un par de cositas buenas. No ha salido nada... Bueno, salió el Graveler, pero fue del incienso. ¿Qué otra cosa ha salido? De algún lures. Hasta ahora nada... Bueno, el Octillery. No sé si salió de un lures. El Octillery para mí no es la gran cosa, pero tampoco es muy común que digamos. Hay un montón, mi amor. Pero todavía hay un par de lures por ahí, prendidos, gracias a Black... ¿Cómo se llama? Black Poker PR. Casi se me olvidé el nombre. So, nada, vamos a seguir por ahí, a ver qué más cogemos. Porque está ahí un montón de lures, como han visto, en todo San Juan prendido, gracias a él. So, vamos a seguir por ahí. Bueno, gente. Yo creo que ahora sí es el final del video. Salieron un par de cositas buenas, más o menos. No fueron wow, pero estuvieron gufiadas. Así que nada, ya es tardecito. ¿Qué hora es ya? Son las 7 y 2. So, yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando. Si acaso saliera algo mejor, que usualmente pasa después de que grabo esta parte, pues lo grabo también. Pero, por ahora, pues yo creo que hasta aquí llegó el video. Así que nada, espero que les haya gustado, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo. Música Un poquito bueno, justamente antes de irnos. Esto no es la gran cosa, pero no es muy común. So, lo considero bueno. Creo que, ¿cuántos de estos tengo? Como dos o tres nada más, no tengo mucho. Se fue, se fue. Siempre es bien chévere cuando se van así, para finalizar el día con un Pokémon bueno yéndose. ¿Los IVs eran buenos? Average. Average. Está bien, por lo menos no era un wonder. Bueno, nos fuimos, bye. Average. ¿Todo es malo. Tiene que ver con esa brickera. Gracias por ver el video.